Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por acompañarnos a este programa. Recordemos que estamos haciendo esta programación a base de la serie de los elegidos. Así que me da muchísimo gusto que estén aquí de nuevo, o quizás esta será tu primera vez. Me da mucho gusto que nos hayas encontrado y que nos acompañes. Yo soy el Padre Francisco Flores, soy el párroco de la parroquia del Papa San Juan Pablo II en Idaho Falls, Idaho. Y gracias por acompañarnos en este día. Como siempre hay que comenzar con la oración y la oración que hacemos en esta programación es la oración del ángelus. Así que juntos podemos rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, sigamos con nuestro programa, y para comenzar hoy, estamos en el tercer episodio de la primera etapa de la serie de los elegidos. Y quiero comenzar hablando del final. Si ya lo han visto, pueden recordar esto, si no lo han visto, lo pueden buscar cuando lo vean. Recuerden que los niños le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué has venido? Da una pregunta muy profunda. Y yo pienso que los que hicieron esta programación hicieron algo muy excelente al hacerlo como lo hicieron. Esa pregunta que viene de parte de los niños, Señor, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? Ahora hay que entrar a lo que acabamos de ver en este tercer episodio. Y me quiero enfocar unos momentos en el modo en que este programa está poniendo énfasis en la encarnación. Recordamos que Cristo es Dios. Y vemos al inicio esa divinidad de Cristo, que es decir, Cristo como Dios. Cristo que está como en una pasión, Cristo que está casi como en una crisis de comunicación con su Padre. Y en este momento, crisis humana, no de Dios. Pero es un momento que nos encontramos en que Cristo está casi como estuvo el Jueves Santo. ¿Verdad? Como está ansioso, hablando a Dios. Señor, habla por medio de mí. Señor, gloríficame con la gloria que tú y yo tuvimos juntos en el cielo. Así que aquí nos encontramos a Dios hablando con Dios. El Señor Jesucristo, que es Dios, la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está conversando con nuestro Padre Dios. Pero Dios que se comunica, que está hablando con Dios. Un corazón que se vacía hacia el otro. Así que comenzamos esta programación enfocándonos en la divinidad de Cristo. Pero luego, luego, vemos que el programa se comienza a enfocar en la encarnación, en Cristo como hombre. Porque Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y nos fijamos en los modos en que en este programa se está enfatizando el hecho de que Cristo es hombre. Vemos que Cristo se cansa. Vemos que Cristo tiene que comer. Vemos que Cristo hace su encampamento en donde puede descansar, donde puede vivir. Como bien sabemos, Él no tuvo casa. No tuvo hogar. Y no solo eso, pero se fijaron que hubo ese momento en que no sé si se cortó o se quemó, pero de una forma u otra se lastimó. Y Él mismo se tuvo que vendar, se tuvo que sanar, curar y cuidar esa herida. Y vemos que el Señor Jesús al final del día se está estirando. Porque ya ven como cuando trabajamos mucho un día nos sentimos un poco tensos, un poco cansados. Y Él también sintió eso. Y lo vemos en este episodio. Que Cristo es hombre. Y experimenta todo lo que significa ser hombre. Él tuvo que comer. Él tuvo que preparar su cena. Tuvo que dormir. Así que Cristo es Dios. Y Cristo es hombre. Y eso es lo que resalta de este episodio. Pero no solo eso. Me gusta también este episodio. Que en realidad para mí de primero pensé, este va a ser un episodio como light. Muy ligero. Por los niños. Porque los niños atraen. Los niños lo hacen un poco como imán. Los niños lo hacen como un poco ligero. Y dije, esto no va a ser muy profundo. Pero no, sí lo fue. Fue muy profundo. Y este episodio se trató mucho de la oración. Vemos que el Señor Él mismo comienza con su oración. Nos fijamos que antes de dormirse, el Señor entra en oración. Antes de comer, el Señor reza. Y nos fijamos. Y nosotros como católicos, no se nos perdió este detalle. Verdad que cuando está orando antes de comer, parte el pan. Y nuestra mente católica inmediatamente se enfoca o se va más bien a la Eucaristía. Pensamos, ah, allí. Allí el Señor nos está preparando para algo. El partir del pan que será la Eucaristía. Que nos da su cuerpo como pan. Así que vemos esa oración. Y no solo eso. Pero vemos que el Señor le pide a los niños que juntos recen la oración que es el Shema. Y el Shema es la oración central, la oración más importante para los judíos. Shema. Shema en hebreo significa escucha. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor es uno. Así es como comienza esta oración. Y para ellos, para ellos esto es tan esencial, tan central, tan importante, que como sabemos, lo que escuchamos en otros evangelios, esas cajitas que se llaman filacterías, son cajitas que se armarran en la frente y aquí en el brazo. Y es una cajita en la cual hay un papelito donde está escrito el Shema. Porque eso lo tienen que rezar varias veces por día. Y no solo eso. Pero al entrar a su casa, los judíos tienen junto a la puerta un tubito adornado. Y en ese tubito igual está ese papelito donde está escrito el Shema. Es tan importante para ellos que varias veces por días lo rezan y le tienen muchísima reverencia. Y vemos que el Señor Jesús lo reza con los niños en Shema. Y aquí quiero que entendemos todos un punto esencial y muy importante. El mismo Señor Jesús le dijo a los niños, ustedes no entienden esto. Todavía no lo entienden. Todavía son muy chicos, todavía son muy inmaduros, no tienen la inteligencia. Pero llegará el día que sí. Pero por mientras, lo que importa es que sepan el Shema. Que sepan sus oraciones. Y es importante porque yo pienso que a veces como católicos nos da, no sé si será pena o vergüenza o quién sabe qué, aprender las oraciones. Y pensamos que quizás es una idea antiguada o que ya este día no se hace de que los niños se aprendan sus oraciones. Claro, hay que aprender el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, pero también las oraciones más grandes como el credo, la oración como el acto de constricción. O como acabamos de rezar juntos, el ángelus. Y si hace el argumento, no Padre, ¿por qué le vamos a enseñar a los niños si ellos no entienden? Claro que no entienden. Son niños. Pero hay que darles lo que creemos. El Shema, esto es lo que creemos. Los papás judíos, eso se lo enseñaban a sus hijos. Esto es lo que creemos. Desde niños, lo aprendían y se lo sabían. Y tenían el resto de sus vidas de desarrollar y comprender su creencia. E igual estos niños, hay que enseñarles las oraciones, aunque no las entiendan, aunque no sepan su significado, pero tendrán el resto de sus vidas para descubrirlo. Así que yo pienso que ese fue un detalle muy grande e importante que hicieron en este episodio. Y luego llegamos al final. La pregunta final que le hicieron los niños al Señor. Señor, ¿por qué has venido? Y no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, lo que pasó. Pero recuerden la primera vez que Abigail trajo a sus amigos a ver al Señor Jesús. Recuerden que cuando se fueron, los niños estaban muy contentos y muy alegres, tanto que todos estaban hablando a la vez. Así yo mismo me pregunté, pues, ¿quién está hablando y quién está escuchando? Porque todos estaban hablando. Estaban tan contentos y tan felices que no se podían contener. Pero la última vez que los vemos juntos, que se van retirando del Señor Jesús, es muy diferente. Se fijaron que estaban en silencio. Los niños no hablaron. Estaban caminando cada uno muy calladito. Y yo pienso, lo que yo pienso, que quizás los niños ya estaban contemplando en sus mentes, quizás no da razón por la cual vino el Señor Jesús, pero su impacto. Ellos tuvieron la experiencia de tener al Señor Jesús presente, de conocerlo. No entendieron el por qué, pero supieron del impacto. Ellos tuvieron esa relación con Él y Él impactó sus vidas. Así que yo pienso que tú y yo hacemos la misma pregunta. Señor, ¿por qué has venido? Y yo pienso que a veces nos ponemos nerviosos o nos da no sé qué tener que explicar esto. Porque si tú te pones a explicarle a alguien por qué vino el Señor Jesús, cuál es su significado, a muchos se nos dificulta. Por eso mejor hay que enfocarnos en el impacto. ¿Cuál ha sido el impacto del hecho de que vino el Señor Jesús? Porque yo pienso de que eso sí podemos hablar. Podemos hablar y compartir el impacto que Jesús ha tenido en nuestras vidas. Fíjense, eso es lo que hizo la niña Abigail. La trajo a sus amigos. Ella tuvo un impacto y lo compartió. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Señor, ¿por qué has venido? Gracias de nuevo por acompañarnos. Ojalá que nos busquen otra vez y que nos encontremos para el siguiente episodio. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.